Los Nescasetas con DJ Coner Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Me voy para olvidar que perdí tu amor Me voy como la tarde se abraza del sol Márez inmenso de pena tendré que cruzar Y a otra playa serena tendré que llegar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas javiotas de nieve me irán a esperar Márez inmenso de pena tendré que cruzar No... No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más a devolver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta, irritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú ¿Por qué no? No porque seas tú, a quien amo más, voy a soportar una mentira más Porque no No porque seas tú, a quien quiero más, te voy a aguantar, otro capricho más Porque ya me cansé de estarte esperando, que te quedes a mi lado Porque ya me cansé de estarte rogando, que me sigas amando Recargado en la barra me encuentro, de la vieja taberna del barrio Yo sin ti, poco a poco muriendo Dime tú, ¿dónde estás, que no te hallo? Ya sin ti, de volver a estarte en mis brazos Dime tú, cuánto te salgo debiendo Que a mi vida, la has hecho pelazos Ven a ver lo que queda de un hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que has hecho de aquello Luego sigue mujer tu camino Ya sin fe la esperanza perdida De volver a estrecharte en mis brazos Dime cuanto te salgo de viento Que a mi vida la has hecho pedazos Ven a ver lo que queda de un hombre Que en un tiempo te dio su cariño Ven a ver lo que has hecho de aquello Luego sigue mujer tu camino Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Las mezclasetas Con DJ ¡Jore! 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 Te adorare Te adorare Y en mi pecho guardare nuestro silencio Pues tu amor es lo mas lindo que yo tengo Hoy ni nunca te voy a fallar Lo callare Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo callare Nadie lo sabra Tu amor guardare siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea el muy grato Y merece absoluta discreción Soy el fruto de aquel árbol Soy el fruto de aquel árbol Para darme vida Para darme vida Y todos mis anhelos Me aclarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Música Bendita la obra Del que admiro y quiero Música Me refiero a ti Mi querido Padre Que siempre tu mano Me das Con firmeza Y en tu cabellera La nieve refleja, tu mirada es triste, pero siempre buena Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar Donde me paso las horas, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año día de las madres, es muy triste para mi Cada año día de las madres, crece más mi amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mi Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos, que tu me arrullaste a mi Madrecita si me escuchas, en otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Que hermosas son las palabras, cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decirte te quiero amor, no basta una mirada Necesito oír tu voz, y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Entre dos enamorados, no existen palabras No digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma No digo que con el corazón, no se piensa ni habla Que hermosas son las palabras, cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decirte te quiero amor, no basta una mirada Necesito oír tu voz, y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Entre dos enamorados, no existen palabras Entre dos enamorados, no existen palabras No digo que con el corazón, no existen palabras No digo que con el corazón, no se piensa ni habla Dicen que el corazón, no existen palabras Dicen que el corazón, no existen palabras Gracias.